Señores, el tiempo, casi estamos por concluir. Ahorita les voy a pedir que tomen asiento, hay que contarlo, voy a darle al manager. Miriam, darle al manager para legitimar cuánta gente fue exactamente, vamos a hacer las cuentas. No quiero que nadie se salga. Y todos los... si quieren pedir una cerveza más, pidan lo que quieran. Hay que presentar eso para pagar la cuenta. Gracias, José Luis. ¿Verdad? No, calles, bro, eh. O sea... Le voy a pedir un aplauso a José Luis. No, 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 no. Gracias. Pero no es quien sea, no es quien sea, este, saca 3 mil dólares de su voz para invitarlos a cenar. ¿Quién saca 3 mil dólares todos los días? Toda la mente José Luis, de clase. Ok. José Luis, gracias. ¿Cómo estás, bro? Mucho gusto. Le conocí a James Veracruz, en Yanga, Veracruz. Pero de Córdoba tomaron, ¿cuánto tiempo hicieron para Yanga? En coche son 15 minutos. Está cerquita. Desde aquel día que nos conocimos, eran los primeros programas, jamás, yo ni en mi sueño más guajiro, pensé que esto terminara así, o tomaría estas dimensiones. ¿Qué piensas tú? No, yo tampoco, yo no me imaginé estar aquí comiendo hoy. Y, este, aprovechando, quiero mandarle un saludo a mi hermana, que por ti sé que nos está escuchando, a mis tres sobrinos y a mi cuñado Jerry. Y ya que hablabas de, este, de que los juguetes o que el pan, que la rosca, también ella, este, quiero recalcar que hizo el gran esfuerzo de mandar unas cajas de juguetes cuando te llegaron a Tlaxcala. Fue un proceso muy grande porque ella me la mandó a la frontera, yo la recibí ahí, no podía yo pasar por la camioneta, la llevé a Monterrey, una persona en Monterrey se vino en pasaje hasta Querétaro, mi hermana fue a Querétaro a alcanzarlo y ya te los dejaron en Tlaxcala. Estos juguetes se entregaron en Tlaxcala y termino la historia rápido. Cuando llegamos a Tlaxcala, fíjense cómo es la política. Llegamos a Tlaxcala, ¿te acuerdas José Luis? Y el presidente municipal dice, conecten sus cables de internet, listos para el show. Y decimos, pero si no hay internet, oiga, dice, pero cómo no. Y abrieron todos los, las cajitas del internet y todos habían sido cortados así con cables. Le dije, oiga, pero ¿quién cortó? Dice, lo que pasa que somos del PRD y acaba de, ¿del PAN? Somos del PAN y el PRI, como se acaba de ir de aquí, nos cortó todo, se llevó las sillas, computadoras, muebles y sacó todo el dinero de la cuenta del ayuntamiento. Y en Santana Chautenpan, ¿saben qué iban a regalar a los niños de ese pueblo? Unas pelotas de dos pesos mexicanos. Y decían, ayuntamiento Santana. Y el presidente en su momento, cuando nos vi llegar con una camioneta así de grande, y su esposa querían hasta llorar, de la emoción. Decían, nosotros no tenemos dinero. Y se piensa la gente que entrando uno se sirve con la cuchara grande. A nosotros nos llega un cheque, un mes después de estar en funciones, nos empeñaron, nos prestaron la rosca, nos fiaron esto, nos fiaron sillas, para empezar una administración. Hagan de cuenta ustedes cuando una casa llega y no tiene ni un mueble. Así recibió eso el presidente Santana Chautenpan. Y cuando llegamos con nuestros juguetes, y habían mandado juguetes de 100 dólares, la gente de Carolina mandaba muñecas así de 70 dólares, camiones de carga, que impensable que alguien regalara esas cosas. Esos juguetes los mandó Tere por medio de este mercado. Y llegaron hasta Tlaxcal. Muchísimas gracias. No, gracias a ti Luis por esta invitación también para nosotros. Y a ver que nos vamos allá apoyando en algo. Gracias. Gracias. Voy a...